panorámicas de la montaña mágica de siloé con la estrella iluminando imponente mente acá en la barrera de siloé cali colombia suramérica este siloé tv youtube si los 7 y otros siloé cine en el facebook siloé cine en el facebook esta hermosa panorámica de la barrera de siloé y sobre todo de la estrella de siloé panorámicas y postales de siloé